Se ha observado a estudiantes dentro del programa Neurakáshico en el proceso de posparto, maternidad y nacimiento de sus bebés, cómo hay un equilibrio en el efecto neuronal en y desde las mujeres embarazadas y los bebés como resultado de las sesiones o clases Neurakáshico, ya sea en línea o presencial. Realizamos también un estudio con los niños y niñas nacidas dentro de los campos N más 1. ¿Qué quiere decir campos N más 1? Dentro de las clases de Neurakáshico. El resultado arrojó que son niños y niñas emocional y mentalmente más equilibrados, con habilidades y talentos más avanzados, con capacidad visión remota del observador y el equilibrio en la potencia cerebral o potencial Neurakáshico. Su conexión neuronal, su visión remota más expandida, evolucionada, avanzada, equilibrados, niños equilibrados, niños sanos, saludables, inteligentes, con dones, talentos, habilidades y potencialidades avanzadas. Con mucha sabiduría e inteligencia, son líderes con carácter firme en sus decisiones, amigables, observadores, honrando los elementos, agua, aire, tierra y fuego. Así como aman la luna, el sol, tienen una buena relación con los animales, son juguetones, observadores, amorosos y entendidos.